Muy buenos días, Nilda y Mary Joelle, 48 grados que tenemos en esta mañana, que no está nada mal. Eso sí está parcialmente nublado, tenemos un poco de neblina en nuestra área triestatal. El viento está en dirección oeste-suroeste a 5 millas por hora. Acá vemos exactamente lo que está sucediendo. Si nos fijamos al oeste de la nación, tenemos 27 en San Francisco, también 25 en el área de Seattle. Pero mientras tanto, esas temperaturas están un poco más cálidas en el área de Washington, D.C., que es más hacia el noreste, como les dije, 48 en nuestro sector, 42 en Chicago. Si nos fijamos, 66 en el área de New Orleans y con 68 en el sector de Miami. Mientras tanto, una mañana con neblina que vamos a tener, esto va a ser hasta como las 8 de la mañana. Ya después de ahí, aquí vemos este bajo sistema que está aquí, donde nos está trayendo lluvia en el área de Allentown, de Trenton, y se está moviendo lentamente hacia nuestro sector. Lo que va a estar sucediendo para el día de hoy es que sí, temperaturas van a llegar a 58 grados, que no va a estar nada mal. Esto es debido a este frente cálido que va a estar dominando nuestra área. Vamos a tener un día mayormente nublado, así mismo como ayer, ya que esta baja presión también va a estar acompañada con este frente cálido. Nos va a traer lloviznas esporádicamente durante esta tarde. Mientras tanto, para esta noche también, sí vamos a tener lluvia. Pero algo muy importante es que tenemos advertencias de fuertes vientos que va a comenzar esta noche hasta el día de mañana, que es el jueves, hasta la noche. Ráfagas se van a llegar bastante altas, como a 40 migas por hora, y por eso es que las temperaturas van a descender. Así que 54 grados a las 9 de la noche, temperaturas no se van a sentir a 54, se van a sentir más como a 39. Y esto es todo debido a esos fuertes vientos que vamos a tener. Acompañado ya después de esta baja presión, vamos a tener ese frente frío que va a hacer que desciendan las temperaturas. Y podemos darnos cuenta que para el día de mañana ya van a descender a 50 grados, que todavía no está nada mal. Pero debido a que vamos a tener un día ventoso, también ya sea aire frío, está llegando desde el norte, por eso es que las temperaturas se van a sentir las máximas a 39 grados. Sí vamos a tener lluvia también, pero ya todo se arregla para el día viernes. Viendo el pronóstico de los próximos días, para el día de hoy 58 grados, mayormente nublado. Vamos a ver un poquito de sol, llovizas esporádicamente, pero advertencia de fuertes vientos que van a comenzar esta noche hasta para el día de mañana. Mañana vamos a tener un día ventoso con 50 grados, que temperaturas se van a sentir a 39. Ya para el viernes todo se aclara que va a estar parcialmente soleado y regresamos en los 30 para el sábado. Pasamos con Madeline en este momento para que nos den información sobre las carreteras. Gracias Shirley, aquí estoy, había hablado anteriormente.